Ha pasado casi dos años desde que esta imagen dio la vuelta al mundo. En marzo del 2017, Evangelina Chamorro emergía de lodo, trasera arrastrada por un devastador huaico a lo largo de dos kilómetros en la quebrada de Pampa Pacta en Punta Hermosa. Las piedras y lodo arrasaron con todo a su paso, árboles, casas, animales y hasta un contéiner, dañando severamente las estructuras del puente quebrada Río Seco, que conectaba Punta Hermosa con la Panamericana Sur. Esta situación se complicó desde que se iniciaron los trabajos de asfaltado y pavimentación de la antigua Panamericana Sur, pues los vecinos aseguraban que no contaban con una salida alterna al distrito. Nosotros nos sentíamos aislados, encerrados, que estábamos dentro de un cubículo y que estábamos rogando y rezando para que no pase alguna calamidad, una emergencia. Lamentablemente tuvimos perrinas, como te comenté, de algunos vecinos en las cuales no pudieron tener esa salida rápida, tuvieron que ir por la Panamericana Antigua y como sabemos que está en plena construcción, que es un solo carril, más el tráfico de ida y vuelta, lamentablemente muchos han fallecido en el camino. El alcalde de Punta Hermosa, Jorge Olaichea, anunció esta mañana que tras varios meses de trabajo, el puente quebrada Río Seco fue reparado y estará abierto a los conductores a partir de este fin de semana. Este puente fue totalmente refaccionado, ya que a raíz del fenómeno del huaico se estuvo deteriorado, estuvo a punto de colapsar. Están haciendo una doble vía para que los vehículos que vienen, camiones y vehículos, carga pesada que vienen, puedan tener la salida para todo lo que es Panamericana Antigua o ir más al sur y la entrada, una vía que es para salir para Lima. Jorge Olaichea aseguró que el puente permitirá a los conductores salir de Punta Hermosa a la Panamericana Sur en menos tiempo. Hasta ahora, para salir o entrar al distrito, los choferes tenían que transitar por la antigua carretera, que se encuentra en mal estado por los trabajos de remodelación. En estas terribles condiciones se encuentra el kilómetro 44 de la antigua Panamericana Sur. Debido a los trabajos de asfalto y pavimentación, los vehículos tienen que circular por este pequeño espacio. Es una trocha donde vemos huecos, barro, lodo y además piedras. ¿Cómo están muchos huecos? Mira, mira, no arregla la pista, nada. Muchos ataques se demoran. Estamos logrando los muelles. Una hora de San Bartolo para Lurín, una hora. El alcalde Olaichea anunció que para utilizar el puente quebrada Río Seco, los conductores tendrán que pagar un peaje de 5 soles 50, la misma suma que se venía pagando antes que el puente colapsara por el huaico.